Bueno, un saludo para toda la afición cubana, para mi familia. Mi nombre es Rayel Martínez. Como ya sabes, gracias por la oportunidad que me está dando por la entrevista. Desde aquí, desde Japón, nada, como ya sabes, fue una temporada bastante difícil, bastante difícil a pesar de todo lo que está pasando en el mundo entero. Y nada, acerca de mis resultados, eso fue debido a mucho entrenamiento que tuve. Y gracias a Dios pude participar en los entrenamientos antes de empezar la temporada. Trabajé muy bien, gracias a Dios. Y como ya sabes, fue el resultado que tuve. Y con respecto a incorporarme al equipo de Aterrío, primero que todo, tengo que sanarme de mi lesión porque estoy lesionado. Y ya espero recuperarme lo antes más posible. Y nada, recuperarme y poder jugar con el equipo de Aterrío, que es lo importante. Y poder ayudarle en todo lo que pueda, mientras que me ponga bien, que es lo importante. Lo que más quiero ahora en este mundo es ponerme bien de la lesión. Y nada, gracias a ti por darme la oportunidad de esta entrevista. Gracias.